Como si fuera un sol que no sabe hacer el día Como si fuese un lago sin agua a mi ser Es como si engañara mi filosofía La verdad y la mentira que tienen puestas tu piel Como una luna negra en un cielo negro Con suspiros de cien en un huracán Como una entrada con cárcel de salida La verdad y la mentira tienen puestas tu piel ¿Y a dónde te están jugando mi esperanza? Si hasta ayer la pintaba con tu color Pero ¿cómo habré de creer más que tu piel en la vida? La verdad y la mentira tienen puestas tu piel Como un sueño de amor que es una pesadilla Como una beca muerta en un bol de miel Una complicación de lo más sencilla La verdad y la mentira tienen puestas tu piel Como te explico que te quiero y no quiero Que te recuerdo mal, que te recuerdo bien Que vos tenés la cura y me hiciste la herida La verdad y la mentira tiene puestas tu piel ¿Y a dónde te están jugando mi esperanza? Si hasta ayer la pintaba con tu color Pero ¿cómo habré de creer más que tu piel en la vida? La verdad y la mentira tiene puestas tu piel Tiene puestas tu piel Tiene puestas tu piel ¡Gracias!